¡No, no, no! ¿Hay algo? ¡Hay una pantalla! ¡Una pantalla! ¡What? ¡No puede ser! ¡Ay, qué miedo! Buenas, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, estoy de vuelta para seguir mirando los videos de Fede Vigevani acerca de los payasos de la Deep Web. Por si no sabés, venimos viendo hace rato todo esto que le está pasando a Fede en su casa y si no viste los videos anteriores te dejo por acá una lista de reproducción con todos los videos para que entiendas el contexto. Hoy vamos a ver... ¡Encontré un cuarto secreto en mi casa! Amigos, se acaba de la luz de la casa. ¡Otra vez no! ¡Uy! ¡Qué miedo! No para, amigo, no para. Yo no pienso entrar así. ¡Uy! Pero hay que descubrir si están ahí. Hay que ir. ¡La c*** de la madre! ¡Vayan, vayan! ¿Están ahí en la pieza? ¿Vos cuando estás saliendo, escuchaste? ¿La pieza de Ian? No sé, para de escuchar así. ¡Qué c*** de madre! Estaba abierta la puerta, ¿no? ¡Qué miedo! No, bueno, ahí me vas a acordar a cuando apareció Luli. ¿Cómo que viene de la casa? Sí, es de ahí. Viene de ahí atrás, de la parte de atrás, porque yo entré al ropero y no sonaba ahí. Es de atrás. ¡Ah! Es de ese cuarto, al fin. Al final. Sí, sí, que viene. ¡Vamos! ¡Bruro! ¿Por qué? Por favor, vengan a la casa ya. ¿Qué pasó? Se fue la luz de la casa. Estamos escuchando ruidos, pero muy fuertes del cuarto de Ian. Chicos, vengan ya a la casa. ¿Escuchan? Ok. Sí. ¿Qué pasó? No se escuchan, no se escuchan. ¿Escuchan? Se fue la luz de la casa. Estamos escuchando ruidos de arriba, del cuarto de Ian. Oye, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos, vamos. Ok. Deja, voy. Pero te vemos en tu casa. Sí, sí, sí. Pero vengan ya, por favor. Acuérdense. Ok, dale. Ok. No se para de escuchar de la parte de atrás. Pero mal, ¿eh? O sea, pero en el clóset. O sea, todo es en el clóset. Sí, se cortó la luz. Por eso lo fui a buscar a Fede, boludo. ¿Tipo atrás del baño? O sea, donde salvas. La parte de atrás. La parte de atrás. O sea, lo que siempre hemos dicho. Siempre. Pero esta vez está... Boludo, es que me hace acordar mucho cuando se apagaron luces, como compramos al Luli. O sea... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Quién? ¡Re fuerte! ¿Quién? ¡Ah, hijo de p***! ¿Pero por qué te pegan fuerte? No te están entrando los mensajes. ¡Pásale! ¿Qué pasó? No hay señal. ¡Qué susto! Sí, por eso es que no están en todos los mensajes. Pero o sea, solo es acá. Solo es acá. O sea, todo alrededor sí hay luz. Sí, güey, mira. ¿Y cortó la luz de nuevo acá? No sé. Esta luz está apagada. Está en la... ¿Hay luz? ¡Ah, mira! ¿Eh? ¿Pues te acuerdas que la otra vez está prendida? O sea, crees que ahí también... A mí, si se va la luz aquí, se va también allá. Como que es una sola instalación, parece. Pero se siguen escuchando los cuidadosos como sí, pero esta vez peor, amigo. No, pero no, pero no, pero no, pero no está muy fuerte. ¿No hay luz? ¿Ahí? Sí, no, no se van a escuchar. Se fue la luz. Lo de la luz me preocupa por que se da luz. No, 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 se vi nada. No hay nadie. Lo que me preocupa es que se descontrole como la última vez, güey. O sea, por... No, 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 qué miedo, qué miedo. O sea, estamos seguros aquí. Que no pase, no, no, no. También, porque ahora que están todos, no... Pero no llamaron a nadie. Ay, sí. No hay que ir abierta la puerta, por favor. O sea, la última vez nos quedamos y... El punto es que con la policía ya no podemos contar. Por eso, por eso. O sea, ya queremos entrar. Entra, boludo. Estaba acostado, no se paraba de escuchar ruidos. ¿Qué? No se paraba de escuchar ruidos, estaba acostado. ¿A dónde van? Sí, de la playa, amigo. De donde se escucha siempre. Lo mismo. No. Lo que yo quiero entender. Acá está tu clóset, ¿no? Sí. Y supuestamente acá está el cuarto... O sea, atrás de esta pared está el cuarto. Ah, claro. No, amigo, atrás. Acá, vení, vení. Mirá. Es atrás. Ah, ¿no es ahí? Es atrás de este espejo. Es atrás del espejo, claro. Eso lo dijo varias veces. Esto es. O sea, viene de acá atrás y de acá. Es como este sector. Así. Claro, es ahí. En el baño. Es que cuando empiezan a sonar, yo ni me acerco, amigo. Porque me da miedo, brudo. Después se te fui a buscar. Porque no pasa. ¿Vos escuchaste lo que sé? No para. Sí. ¿Escucharon? Sí. Es como de ahí. De acá. Deben seguirnos, capame. ¿Es ahí? Yo siento que más bien deberíamos de revisar qué hay acá. O sea, que hay. Sí, sí, hay que revisar. Que no hay chance de irnos de la casa. ¿Qué es que esto es como un aviso de lo de la vez pasada? ¿Por qué no se quieren ir? ¿Por qué no se quieren ir? No se para de pinches de escuchar. O sea, ahí dos. O nos vamos, o... Ya pasó de todo. O sea, no estamos encerrados acá, boludo. ¿Cómo no vamos a ir? Yo siento que es hora de confrontar, quizá. ¿Todo ahí? ¿Ahí? ¿Qué hay? Creo que es el sector que está en las tres habitaciones. O sea, acá atrás está el cuarto del armario, entonces. Es como en esta esquina, es como esto. Por eso te dije, amigo. Es como ese sector de ahí, así. Es allá. Si te das cuenta, también está como rara la distribución. Porque de pronto, si te pones a pensar, abajo la cocina se ve súper grande. Pero arriba como que los espacios están más reducidos. Qué chiquitos. Vamos a mostrar eso. Nunca lo mostramos en ningún video. Está arriba. Espera. ¿En serio? Quiero que vean esta casa. O sea, sentimos que hay algo oculta. Les vamos a mostrar el techo para que vean lo que decimos. Pásame la cámara. Pásame. Miren, chicos. A ver. La parte que le decimos es literalmente acá. Mira. Acá hay un agujero. ¡Ay, qué miedo! Es todo un espacio aquí. ¿Viste? ¿Qué miedo? Chicos, qué cabrón. ¿Y eso por qué? Esto es una fachada falsa. Como una pared falsa. Mira, entiendo. Haz cuenta que entre esto y la casa hay un hoyo enorme aquí. ¡Ah! O sea, como doble. Ya, ya estoy entendiendo. Qué raro. Nunca pisamos y nunca vimos qué hay. O sea, miren cómo se ve abajo. ¡Ay, qué miedo! ¿Se puede entrar ahí? ¿Se puede entrar ahí? Hay una conexión con esa casa. ¿Se puede pasar por ahí? No me digas. ¿Vale acá? Ah, ahí se puede entrar tranquilamente. Mirá. ¿Por qué es tan fácil entrar a esa casa? Uf, qué miedo. No hemos escuchado nada hasta el momento. O sea, si te vas a pensar, este es el cuarto principal de la casa. O sea, solamente en esta habitación dormía este doctor. No, no me digas eso. Es que la verdad, güey, este es el cuarto principal. Amigo, que yo la escucho, esos ruidos que están escuchando ahora, 10 meses después, yo los escucho desde que nos mudamos a la casa. Claro, claro. Lo que me da para abajo es que siento que no tenemos el apoyo de absolutamente nadie. ¿Qué pueden hacer? O sea, que intenten abrir. Que rompan la pared. Es como al fondo. Es acá al lado, pegado acá. Es como al fondo allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Viene de arriba. ¿Por qué no vamos para allá? ¿Quiere revisar? ¿Le diste cuenta de aquí? ¿Quiere revisar? ¿Ya viste el grueso del techo? Sí. Es que no es solo ahí. Los ruidos son aquí, son aquí, son aquí. Vamos. Aquí, al cuarto. A ver si pueden sacar ese mueble, moverlo. Pero ahí no hay nadie. Abren y no hay nadie. No se puede. Está clavado. Está clavado, literal. ¿Cómo movemos eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Romperlo? Es que yo creo que está... ¿Romperlo? La talará. Hay que romper ese mueble. O entre varios. Así, en la chingada. ¿Entre varios? Ahí está hueco. ¿Está hueco? ¿Está hueco? Está huequísimo, güey. ¿Está hueco? Como una puerta. Sí, güey. Sí, güey. Mami, mami. Mami, ahí atrás. Está, está. Toda la pared está hueca. Ah, claro. Toda la pared está hueca. No, no, porque como muero. ¿Y entonces? ¿Qué bien? Hay algo atrás. Ahí la rompe la p***. ¿La pared vas a romper? Sí. Hay que ver qué hay. Eso tabla roca, ¿qué es? Tabla roca. Sí, se siente como. O sea, voy a decir que puede llegar a ver algo atrás. O sea, esto es normal, o sea, digo. Claro. ¿Se me hace raro? Porque el tabla roca no se nota. O sea, lo haces con una intención. Esto no tiene ninguna intención. Ah, claro. Porque arriba no se nota nada. Ve. ¿Y rompamos la pared, amigo? Hay algo justo. Oye, rompela. No sé si la tenemos que romper. Lo hicieron a propósito para juntar algo. No puedo creer que esté a punto de romper una pared de mi casa. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? No lo puedo creer. Por favor, les quiero que este video mínimo llegue a un millón de likes. Es muy sorprendente. Un millón. Esto, boludo. No lo puedo creer. Yo te juro, si hay algo acá me voy a morir. Mándale, amigo. Dale. Ya está. Duro. Mirá. ¿What the fuck? Máralo, güey. Ahora son ellos los que están rompiendo. Los otros van a huir. No puedo creer. Porque los van a escuchar que están rompiendo la pared. No creo que ni nada, ¿eh? ¿Cómo nada? No, güey. Sí, es doble. ¿Eh? Está en la roca. Está en la roca. Sí, está en la roca. Es doble. ¿Es doble? Pero es, ¿cómo? ¿Parte de la construcción? ¿O qué? Dale, tú, dale, tú, dale. No, no, no sé si no estoy platicando, me parece. No, mía, dale, dale. Dale, si ya empezó a hacer dale. Vamos a ver. Puede que sea doble o puede que no. Y que no haya nada. Esa parte es más dura. Es madera. A ver. ¿Hay algo? Déjame empujar. No, no, no. ¿Hay algo? ¡Hay una pantalla! ¿Qué es una pantalla? ¿Qué es una pantalla? ¿Qué es una pantalla? ¿Qué es una pantalla? Sí, sí, sí. No. ¿Qué es eso? ¿Se ve algo? Son las cámaras. Vete a la mierda. Son las cámaras, güey. Son las cámaras. Son las cámaras, güey. No, no, no. Están re hackeados. Ya me parecía. No hay nadie ahí. No tienen miedo de que esté alguien ahí. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Y ahora? ¿No habrá alguien ahí vigilándolo? ¿Habrá huidos? Supongo que habrá huido Con las manos, con las manos No puede ser No puede ser, por favor rompe ya Un cuartito, sí Un cuartito tipo de seguridad De ahí los espían los payas soldados, seguro Pueden arrancar todos Esto es increíble Es irreal A ver, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado No puede ser ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Ay, qué miedo No, no, no puede ser No puede ser ¿Qué hay, Fede? No lo puedo creer, por favor No, 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 no ¿Qué miedo hay ahí para subir? No, qué horror No puede ser ¿Qué es esto? Esto es de pesadillas, yo tenía estas pesadillas cuando era chica A ver, jálale Y ahora también No lo puedo creer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea No manes, Fede ¡Qué horror! No, no O sea Esto está Esto es una condición reantigua Estamos jodidos, güey Ian Ve Ve esto Mira Ve esto Por eso no se puede mover el p***o, Marley Ah, mirá Está agarrado, güey Es un hoyo Está agarrado Ah, es un hoyo Sí, pero ahí, por ahí entraban Porque ahí tienen un hoyo O sea, el cuarto de este lado Esto es demasiado, güey Esto es demasiado O sea, acá está el cuarto de llante, ¿entendés? Está acá al lado Claro Por eso escuchaba cosas Y si mi cuarto está acá al lado, qué mierda es eso Y ahí tiene una puerta Tapada por el mueble, ¿eh? No, ¿qué es esto? Hay un túnel, te lo juro Te lo juro, hay un túnel No O sea, ¿hacia dónde se va? ¿Qué miedo? No puede ser, es un túnel que duele hacia la izquierda Es todo de madera No, 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 no Estamos jodidos Estamos jodidos Es un túnel O sea, ¿esto va a la casa de al lado o qué pedo? No sé, va como tú, por el techo O sea, hay un túnel, en el techo hay túneles, boludo Te lo estoy diciendo No, 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 no puedo creer, estoy en shock Güey, ¿y cómo p***as hay luz aquí? ¿Cómo p***as? Las cámaras están prendidas No, ¿cómo tienen conectadas las cámaras de la casa? No, pero hay luz No hay luz, güey Ay, no hay luz ¿Qué p***as? ¿Qué p***as está aquí la luz? Cierto No, pues obviamente tienen control Ah, son dos sistemas de iluminación Claro Güey, estamos mal aquí, güey Sí, sí, sí Y estamos gritando, güey ¿Tú crees que no hay alguien ahí arriba, güey? Mira, mira el video, bro Mira Es enorme, güey Es como si fuera Como de confiación Pero güey, esto está muy rústico, güey Esto está recién hecho Eso no es... ¿Hecho? ¿Recién? ¿Te acordás cuando Luli estaba en mi cuarto? Y empiezas a escuchar hacia arriba Y dice, ¿están llegando? Sí ¿Qué es lo que se escucharon? ¿Ves arriba del techo? Y apareció el aná en el techo, el chabón O sea, hay túneles abajo y hay túneles arriba Hay túneles... Aquí hay un p*** de túnel, güey ¿Sabes qué? Hay entradas por todas partes a la casa Debe haber este tipo de habitaciones en toda tu casa Sí Yo sabía que estaban calqueados Por eso es que se sentían reducidos arriba Por eso las dimensiones no cuadran Por eso la doble cuchada Y Luli también dijo, aquí, allá, allá arriba Y todo el tiempo señaló por todos lados, güey Sí, sí, sí Por todos lados Güey, tiene toneladas de cuartos secretos Para mí esto está interferido O sea, para mí esto está interferido Claro, eso está hackeado Ah, está puenteado Las cámaras de seguridad Está puenteadísimo, güey Se metieron así al sistema Por adentro, güey Por los cableados de la casa Debe haber cableado O sea, si existe esta m*** Seguramente debe haber cableado por toda la casa Debe haber más cámaras, güey Boludo, o sea, ¿entendés que hicieron un cuarto secreto? Esta parte siempre fue falsa Desde el principio, cabrón No lo puedo creer A ver, ve Ahí está la puerta por donde salió Luli seguramente Por eso no podía moverlo, amigo Mira cómo está Claro, por aquí entraban Mira, estaba súper asegurado Entonces se cierra por adentro Ahora lo pudo mover Ah, sí, ahí, claro O sea, Luli se encapó por acá Por supuesto Sí Pero ni siquiera, o sea, Luli se fue por aquí arriba Sí, claro O sea, Luli desapareció, güey Y esto a lo mejor está conectado con las otras casas Y Luli a lo mejor está de este lado En este lado, en la otra casa, güey Por eso Luli dijo Es tan fácil entrar a esta casa Es una mamada, güey Sí, dijo eso Está burlando a nosotros Y te dijo que la averigües Esto Esto O sea, está per... O sea Sales Facilísimo de acá Ah, por ahí fue Sí Ahí desapareció ¿Qué terror? Por favor Es que, chicos O sea, no se pueden quedar ¿Quién remodeló esa casa igual? Güey, esto es otro pedo O sea, ¿por qué hicieron eso? Güey, ya, vámonos Túnel Es que esto es irreal Es que esto es irreal Antes de vendérsela a él Alguien Pásame el martillo de mierda Pásame lo Tiene que estar metido a alguien Que le vendió la casa Güey, ¿qué haces la mierda? Oye Tú 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 Vámonos Pero ahora, ¿qué van a hacer? Eso sí se tienen que denunciar No puedo creerlo, brud No, no puede ser Es una locura Pues estamos regaladísimos Pero ahora, claro Tienen que sellar eso Esta, esta, esta La tenemos que tapar Sí, hay que ver La tenemos que tapar Esto es una puerta Pero de metal, cabrón Y no, pues esto No, te cuanta Y cerramos ya Hay que ver cómo cerramos ¿Te das seguro Que no te quise ir a esta casa, cabrón? Güey, es tremendo Lo que pasó en este video Qué horror Otra entrada a la casa Yo no puedo creer que alguien haya construido eso Antes de venderle la casa a Fede Para mí, esta secta de MD Hasta tiene influencias Con las personas que le vendieron la casa a Fede Porque no puede ser Que esté todo tan disimulado Todo tan pintadito Para que nadie se dé cuenta Que hay un cuartito ahí oculto Y esa puerta no se podía abrir desde un principio Así que ahí hay más gente implicada No solo la policía Tremendo Van a tener que sellar ese cuarto Ya Recordá que si te gustan estos videos Me podés dejar un like Y un comentario Nos vemos Chau